Un buen panorama para toda la familia es visitar Animal Planet y la era del hielo animatronics. Ahí podrán disfrutar de impresionantes criaturas en un sorprendente viaje al pasado que comienza este lunes 4 de julio en el Centro Cultural Estación Mapuche. Gigantes electrónicos animados con tecnología de punta, cuya elaboración proviene de Japón y China, es lo que se puede apreciar en la muestra Animal Planet y la era del hielo animatronics, que promete sorprender a los asistentes con criaturas como la ballena jorobada, el temible tigre diente de sable, el mamut lanudo, entre otros. Todos ellos hechos a escala real, con movimientos y sonidos reales. En la muestra se contará con guías preparados en cada uno de los diferentes hábitats de los animales, los que podrán contestar a todas las dudas, además de exhibir videos educativos relacionados con la vida de las criaturas allí expuestas. Un buen panorama para estas vacaciones desde el lunes 4 de julio hasta el 7 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapuche.